Calada, calada, peldaño, peldaño, pasando los años a cara de perro Resuelvo los cabos sueltos, los ato a mis manos, los ato a mi cuello La vida no es bella, la vida solo es un contratiempo Se acaba mi tiempo, estoy gastando, lo invierto el eno Me espera el infierno, aquí hay una esquina donde yo vivo Y bebo barriendo recuerdos, besos en mi cuello, filos en el lomo De ni con 40, ni leica, ni lomo, nudillos y codos, rodillos y tibias La vida violenta y la copa tocibia, la envidia, la labia, mapale, la rabia y las hostias La rabia y las hostias Yo no paro de fumar ni de beber, ya sé lo que tengo que hacer Tengo a todas esas putas pidiendo más, pidiéndome cien hermanos A mi me sobran las feces, todo lo que tengo y lo que tendré Más, 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 money, money coming Todas esas putas calling All the day I'm stumbling Es lo que me vale y tú y yo lo trae que me lo tale To'l día con los kilos, to'l día con la molly, ¿sabes? Ni a cubi, duni, sabe No, 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 se me caen los babis Estamos todos de rally Si no es aquí pues pase de Nesha Fari Con Rafa y con Xavi Aquí, aquí, aquí no hay pa'l bugar y no Yo estoy en el top, yo estoy en el top Aunque ya me joda loco no hay olor Tengo a todas esas mami pidiéndomelo hoy Viviendo la vida contra reloj Otra vez y alzo el vuelo Como el ave fénix que resurge desde el infierno Peldaño a peldaño, basando los años Araño cada escaño que voy subiendo Poquito a poco me voy muriendo Este mundo me está contaminando Lucha por su pan, se lo fuma Caracan Si no tiene pa' fumar, no le diga ni que tal va Lucha por su pan, se lo fuma Caracan Si no tiene pa' fumar, no le diga ni que tal va Opacidad cognitiva representando Él lo anda vendiendo, tú lo andas comprando Sigue sublevado Seguimos varados, seguimos ahogados En el mar del lamento Tonto, tú estate atento No hay malas corrientes Son malos tiempos Abre los ojos e intenta controlarte Nada de bendiciones en la casa de Baja Duarte Joden con harta El estilo de las flores con estrella morente Aparencias de delincuentes Puro alma de negociante Vinimos de la fuente, tocamos las palmas Y no, nos lucimos alegres No, 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 nos lucimos alegres 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 Nuevo leyenda Gracias por ver el video.